Mientras continúa avanzando esa fila detrás de ti, Madeleine, quédate con nosotros, por favor, Madeleine, vamos ahora con Fabiola López, que también está ahí en La Habana, y a quien le preguntamos cómo continúan las circunstancias allá en Cuba. Fabiola. Bueno, Javier, te saludo de nuevo desde aquí, desde la Plaza de la Revolución de La Habana, continúa pasando muchos capitalinos por aquí, pero bueno, te informo ahora, lo que me preguntabas hace un rato, Raúl Castro, el presidente cubano, se encuentra en Santiago de Cuba, donde hay un acto similar a este, yo te explicaba que esto mismo que está sucediendo aquí en la capital, está sucediendo en todas las provincias del país, y en las capitales más importantes de todas las provincias del país, y me comunican que Raúl Castro fue el primero en depositar su flor ante la foto de Chávez en el acto que se está celebrando en la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, que esta es la provincia, la segunda provincia más importante de Cuba. Debo también informarte que ahora, cuando ustedes estaban haciendo esta transmisión de Madeleine allá en Venezuela, llegó aquí a la Plaza de la Revolución José Martí, la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a Ejército del Pueblo, y también rindió homenaje al comandante Chávez. Todos recuerdan y todos conocen el compromiso de Chávez con la paz en Colombia, y como también fue un impulsor de todos estos diálogos. Cuba es garante de estos diálogos de paz, pero Venezuela también es acompañante de estos diálogos de paz, que están teniendo lugar entre el gobierno y la insurgencia. Los guerrilleros que están representando a los insurgentes vinieron aquí hoy, esta mañana, hace unos minutos, y también le rindieron homenaje a Chávez. En tanto, el pueblo continúa desfilando en silencio, muy conmovido y con un profundo respeto, frente a la foto de ese Chávez sonriente, de ese Chávez vivo, Javier. El ESUR confirma entonces que el primero en presentar este homenaje ahí en La Habana fue el propio presidente cubano, Raúl Castro, y que también participan de este homenaje la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, que llevan justamente varios meses en la isla, dadas las conversaciones, los diálogos de paz. Bueno, Fabiola, en esa larga fila que sigue pasando, vemos que es muy ordenada, pero también muy ágil, muy dinámica, para que la mayor cantidad de ciudadanos puedan acercarse al mausoleo José Martí, recordemos, allí en la capital de Cuba, para dar este sentido homenaje respetuoso ayer de la Revolución Cubana. Una de las características también tiene que ver con esa integración, desde los adultos mayores, las juventudes, los niños, ¿están allí presentes de todas las edades y de todos los sectores? Sí, de todos los municipios del país, de todas las edades, pero bueno, se ven, hay algunos niños, pero bueno, los niños están en la escuela y como es todo el día, seguro también van a venir después, porque muchas de estas personas han estado en sus centros de trabajo y lo que han salido es para rendir tributos y después regresan al centro de trabajo. Pero bueno, por aquí pasa mucho pueblo, han pasado científicos, hemos visto también personas de la cultura, bueno, está pasando, el pueblo de La Habana íntegro y como es durante todo el día, o sea, nosotros también tenemos otro equipo aquí en La Habana y vamos a estar haciendo también entrevistas durante todo el día, que bueno, estaremos también recogiendo los testimonios y presentándole a Tele Sur Lourdes. Bien, Fabiola, gracias. Entonces vamos a seguir atentos. Recordemos, Fabiola está allí, como la vemos, en la capital, donde se realiza este homenaje póstumo desde 8 de la mañana y hasta 8 de la noche. Y adelantaba Lourdes sobre este telegrama del Colegio Cardenalicio en el Vaticano, Ángelo Sodano envió un telegrama de pésame a las autoridades venezolanas por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, según informó el portavoz del Vaticano, Lombardi, quien ha estado dando ruedas de prensa rutinariamente en estos días luego de la renuncia del Papa, y dice que a nombre de todo el Colegio Cardenalicio está expresando su pésame, y en este caso a la reunión se reporta, asistió también el arzobispo de Caracas, la información que se confirma en estos momentos. Madeleine, regresamos contigo ahí a Capilla Arriente, en Caracas. Este tema, el de la religión, aprovechando lo que está diciendo el Colegio Cardenalicio, unía también al pueblo con el presidente Chávez. Nosotros dimos testimonio aquí en Telesur de las incontables vigilias, oraciones que se presentaron durante el periodo de su enfermedad. ¿Qué papel juega ese, el de la creencia, la religión, el de un Dios en esta fila donde se desbordan los sentimientos, las anécdotas, los ánimos? ¿Hay oración ahí también?